Bueno, esto es una encuesta, como dicen las elecciones, a boca de urna. Yo no acostumbro a hacer este trabajo, pero me ha dado ahora como la inspiración para hacerlo aquí en Grandes Ligas. Raquel Infante, un placer para mí. ¿Phillips o Los Mets de Nueva York? Los Mets. ¿En la serie? Sí. ¿San Diego o el equipo de Los Ángeles Doyle? San Diego. San Diego. ¿El equipo de Detroit, escuchen esto, o Cleveland? Ay, 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 ahí me la pusiste difícil. ¿Yo me voy con todo lo que los demás están diciendo que no me quedo con Detroit? Con Detroit, que sacó un juegazo ayer. Y por último, ten cuidado, ¿Los Yankees de Nueva York o el equipo de Kansas City? Wow. Si los Yankees no se ponen la pila, Kansas City se lo lleva. Gracias, Raquel Infante. Para que te enteres, con Raquel Infante. Moisés, ¿Los Yankees o Kansas City? Yankees. ¿La serie? ¿Todo lo de la serie? ¿La serie Yankees? ¿Distroy o Cleveland? Cleveland. ¿El caso de la Liga Nacional, Mets o Filadelfia? Me voy con los Mets. No, de otra cosa, la última es San Diego de los Doyers. Los Doyers. Este hombre sabe, el hombre de la mega. Vamos a ver qué tal cuando terminen las cuatro series. Me lo manda eso, si la pegué, toda la voy a subir yo. En el cafecito. Sí, señor. Boca de urna. John San. John, tengo algo que decirte. Ponte ready. Pero está bien, más balada de la grande liga primero. ¿San Diego o los Doyers? San Diego. ¿Los Mets o Filadelfia? Mets. Mira, Ángela, ahí que te está oyendo. Te está oyendo, Ángel. Los Mets de 20. Yankees o Kansas City. Kansas. Y la última serie es Detroit o Cleveland. Cleveland. Ahí está John San. Vamos a hablar un poquito de otra cosa ahora, que no te me vayas, que ya yo me enteré. La primera serie es fácil para mí saber lo que él va a decir. Señores, este señor, Ángel Ivo Castillo, dominicano, orgullo nuestro porque ha sido narrador en la cadera en español de Los Filets por muchos años. Se fue, volvió, se mudó, volvió otra vez. O sea, un ejemplo de nosotros y que nos ha dado la oportunidad, cuando hemos estado en Philly, de que estemos ahí, en ese escenario, sentado en una cadena de transmisión para todo Estados Unidos y el mundo de grandes ligas. Eso quería decir lo primero, porque justo, lo primero es ser justo con todo. Así que, Ángel, gracias por todo eso. ¿Los Filets o los Mets? Los Félix. Los Félix. Tú eres un fanático, por decirlo así, respetando la profesionalidad, pero por el hecho de vivir y de tener cierta, mucha afinidad con ese equipo. Bueno, cuando yo me mudé a Filadelfia en el 2001, yo no era fanático de los Félix. ¿Te convertiste? Me convertí en fanático en el 2005, que fue cuando comencé a cubrir al equipo, y al año siguiente, 2006, comencé a trabajar en la cadena hispana, y ahí no había opción. Era Filets. Ahora tú quieres ganar a los metros. Claro que sí. Mira, esto es una serie junior, que contrario a lo que mucha gente pensaba, que los Filets iban a ganar fácil, yo nunca lo vi así, porque cuando un equipo clasifica como lo hicieron los Mets, tú tienes que tener mucho cuidado. Pero yo creo que los Félix al final se quedan con el triunfo. ¿San Diego o los Dodgers de los San? A mí me gusta San Diego. ¿En esa serie? Sí. ¿El Detroit le ganó ayer un juegazo a Cleveland, para ti, quién ganas a hacer? Yo creo que Cleveland va a ganar la serie. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los Yankees deben ganar esa serie. Ahí te viste como muy los Yankees, tú sabes. No, no, no. Lo que pasa es que la superioridad se nota. Yo sé que George no ha bateado mucho, pero eventualmente yo creo que él va a ser la pieza clave del equipo. Muchas gracias, Ángel. Vamos a seguir aquí. Esto es Boca de Urra. Gigante del Cibao. Y quisiéramos volver a la serie con los Tigres. La gente cree que la quisiéramos con las Águilas por aquel 3-1. Porque yo creo que nosotros nada más mente esa vaina, que la Ságuila coja su campeonato. Porque si la Ságuila no ganaba ese campeonato, si la Ságuila no ganaba el campeonato del 21, que nos ganaron 3-1, una serie increíble. Pero Dios sabe lo que hace. Porque uno no se imagina lo que hubiese pasado en Santiago si no ganan ese campeonato. ¿Cuántos años hubiese sido sin ganar? Es un tema. Pero vamos aquí, ven. Nosotros somos buenos. El Señor no ha protegido. Y a los Agilichos también no ha protegido. Porque si no ganan ese año ya, no se sabe lo que hubiese pasado. Nosotros estamos tranquilos. Néstor, ahorita hablamos mucho, pero no te pregunté. ¿Mex o Filadelfia para ti? Mex, definitivamente. Claro que sí. Los Mex. La ventaja de la casa. Robándose un partido como visitante ahora mismo. La ventaja de la casa. Y cómo viene jugando este equipo Mex. Y en la serie de padres y Dodgers, que hay muchos problemas. Si Grandes Ligas no se mete ahí, ¿quién sabe? Yo creo que ahora mismo, si hay una diferencia entre estos dos equipos, la marca y el picheo abridor. Es más estable, se ve más seguro San Diego. Y creo que por eso me inclino por los padres. En la casa de la Liga Americana, Cleveland y Detroit están enfrentándose, están empatados. ¿Cuál es el tuyo? Mira, wow, difícil. Y difícil porque Detroit ha apostado, y así ha sido, a lo mejor que puede tener un equipo en estas instancias. En el juego de béisbol, picheo. Tienen un tremendo picheo, pero Cleveland no está fuera de ahí. Yo creo que Cleveland, con la profundidad que tiene en su ofensiva, encabezada por un José Ramírez, el propio Josh Neal, es decir, creo que Cleveland, guardianes para ganar esa serie. Y ya lanzó el triple corona, o sea, que ya no vuelve a lanzar en esta serie. Llevan con opener, que es una cuestionante, eso de los opener, y sobre todo más en playoff. La última es la de los Yankees y el equipo de Kansas City, que está una a una. Bueno, ¿cómo te puedo decir yo? ¿Cómo tú me puedes decir que Kansas le puede ganar o ya? No, no, sí, cierto, pero totalmente, es decir, llevan a Lugo para el próximo, ¿verdad? Kansas, en su casa, es un partido complicado. Si los Yankees no reciben el apoyo del cuarto hacia abajo, hablo de los orden al bate, Kansas se lo va a llevar. Si los Yankees, vuelvo y repito, ofensivamente no consiguen dos, por lo menos dos piezas, luego de Aaron Josh, Kansas se lleva a la serie. Pero, pero, quiero que sean los Yankees, sí, Aaron Josh, independientemente por, yo digo que la estrategia del equipo contrario es no lanzarle, quizás a Soto, quizás a Aaron Josh. Soto es un tipo conocedor de la zona de strike, que te va a ganar una base por bola, si tú no le lanzas cuando él va, entiende que es el picheo. Ahora, Aaron Josh es más ansioso, y en ese sentido más vulnerable, y va a ir detrás de esos picheos porque era el producir. Y lo están trabajando, tiene que aprender obligatoriamente, pero creo que en cinco los Yankees. Los Yankees, los Mets, San Diego y Cleveland, está buena esa. ¿Mets o Filadelfia? Los Mets. ¿Por qué? Pues espérate que tú lo viste como, estamos aquí los Mets. No, porque los Mets han tenido, son el equipo que más han venido de atrás en toda la temporada. Han mostrado muchas agallas. Los Phillies se vieron muy lejos de todo el mundo, y luego como que al final de la temporada flaquearon, y los Mets demostraron que en presión ellos saben jugar. ¿San Diego o los Padres, Padres San Diego o los Doyos de Los Ángeles? Ahora mismo la ofensiva de San Diego está siendo más fluida, y se está repartiendo el liderazgo. En el equipo de los Doyos, solamente Chogey Otani ha estado bateando de manera consistente. Él y Mookie Bex, dos honrones, va bateado de 10-2, dos honrones. Entonces, si no la sacan, no producen carrera. Yo creo que lo que ha mostrado la ofensiva de San Diego. En la Liga Americana, Cleveland perdió un juegazo de Detroit. ¿Quién gana la serie para ti? Yo creo que Cleveland. ¿Se recupera? Sí, porque tiene la profundidad de su pichillo de relevo muy buena. ¿Y los Yankees en esa última serie? Los Yankees son el equipo favorito a llegar a la serie mundial por la Liga Americana. Deben de apretar, deben de apretar, y sobre todo sacarle provecho a su ofensiva, porque su bullpen ha sido durante todo el tiempo, durante toda la temporada su hándicap. ¿Dónde está Néstor? Néstor Julio, escucha esto, mientras tú estás ahí, es que tú estamos en vivo, escucha esto. ¿A quién es que Melvin quiere más en Puerto Plata? Luis Tomás, a Pedro, a Franklin, ¿a quién es que tú quieres más? No, son todos mis hermanos. No, no, en política. Tony García me metió. Álvaro. No, no, Pedro López y Tomás son míos. Son míos los tres, los tres son míos. Todos son míos. Un abrazo para ellos tres. Claro, y aprovecho la plataforma para invitar a todo el pueblo de Puerto Plata, darse cita al juego del I-6 y gigante, que es la reapertura del estadio José Briceño. Ese día. No, los gigantes. No, venga. El cibao, cibao, cibao. Toma, a mí me gusta eso, Raquel. Oíste lo que él dijo. Él dijo que los gigantes, el cibao gigante. Mira, tú sabes que se te olvidó preguntar los favoritos entonces para la serie mundial. Para llegar. Para llegar. ¿Quién quiere ir para allá tan lejos? Joder, dime quiénes son. Los Mexi y los Yankees. No, esos no son solamente los favoritos tuyos, sino de mucha gente que estamos más cojo aquí. El presupuesto no ayuda más. No estamos aquí tranquilos. Y es un palo y para acá estamos aquí. Gracias, gracias, hermano.